¿Cuál es el Power Ranger más fuerte de todas las temporadas? Ya podés ir dejando un comentario acerca de lo que vos pienses y mientras en este segmento de videos cortos que estoy haciendo acá para el canal porque como ven hay maletas, estoy a punto de irme de viaje y dije voy a dejar algo de contenido en el canal que hace tiempo no hay y se me ocurrieron algunas preguntas que son cortas de contestar pero me gustaría leer sus respuestas en los comentarios A mí me pasa que hay tantas temporadas que a veces es muy difícil elegir al Ranger más poderoso o inclusive darte cuenta de a qué nos referimos con más poderoso porque literalmente yo tengo mi respuesta y ahora se las voy a dar pero entiendo que hay un montón de gente que va a decir no porque tal persona lo venció y cuando yo digo esto seguramente ya estás sabiendo de quién hablo pero en general también me pasó de googlear esta pregunta buscar en internet la respuesta pero como para ver qué es lo que la gente más pensaba y sí, efectivamente las dos personas que más salen pertenecen a Mighty Morphin Power Ranger y estamos hablando obviamente de en este caso Tommy Oliver como estamos viendo acá y por otro lado Jason Lee Scott y entiendo que muchos me van a decir no pero cómo vas a elegir a Tommy si claramente Jason lo derrotó entonces como lo derrotó no puede ser el más poderoso que yo creo que igual no tiene nada que ver porque digo uno puede ser no sé inclusive hasta un monstruo súper poderoso un superhéroe súper poderoso y no sé vos estás de espalda y de repente te dieron un ataque y obvio en lo de Tommy no fue así obviamente no le dieron un ataque por la espalda pero me refiero a que hay formas y formas de verdaderamente ser derrotado por más que vos no estés peleando no es que alguien que es muy poderoso es invencible a eso me refiero entonces por eso siento que a veces decir que bueno o sea a Jason le tocó derrotar a Tommy por guión para que se convierta en bueno pero luego el que se quedó al mando fue Tommy Oliver entonces le dio cierto protagonismo a cierta cosa y esto no desvaloriza a Jason pero bueno las dos respuestas que yo encontraba en internet eran Tommy por un lado y Jason yo voy a escoger a Tommy pero no solo por el fanatismo sino por el simple hecho de que acá lo vemos portando otros trajes y está bien ustedes me van a decir Jason también portó otro traje pero creo que de todos los Rangers que hay es uno de los que más trajes portó en el que más cantidad de equipos de Ranger estuvo y creo que eso le suma bastante a este Ranger para que esta sea mi respuesta siempre supo ser líder siempre tuvo técnicas de batalla que estuvieron muy buenas lo vimos en el rol de villano lo vimos en el rol de amigo lo vimos en el rol de líder lo vimos en el rol de mentor y creo que eso suma muchísimo porque verdaderamente pudimos ver un montón de facetas de su carrera por así decirlo como Ranger así que yo creo sinceramente que Tommy para mí es el Ranger más poderoso entiendo que muchos en los comentarios pueden poner no a mí me gusta tal de tal temporada porque su poder podía ser tal cosa y el de Tommy no pero bueno acá la idea es que cada uno dé su respuesta y no hay una verdad absoluta van a estar bien todos los comentarios es decir uno puede decir no a mí me gusta Saito porque también llegó un montón de trajes y es Ranger hace miles de años y sobrevivió no sé cuánto tiempo congelado o Shane de Power Rangers in Space que también vivió un montón de tiempo congelado criogenizado y soportó todo eso y van a estar bien porque en realidad es como que más allá del poder es difícil ser objetivo en estas respuestas porque uno va a terminar eligiendo a quien le gusta si objetivamente podemos encontrar que algún Ranger tenga muchísimo más poder que otros seguro así que también lo podés dejar en los comentarios nada como saben en este tiempo no estoy subiendo muchos videos al canal porque no hay contenido de Power Rangers lamentablemente así que se me ocurrió hacer esto de contestar algunas preguntas para que ustedes también puedan jugar y participar en los comentarios y hacer este tipo de videos cortos que los voy a preparar uno atrás del otro y se van a ir subiendo espaciadamente mientras yo estoy de viaje así el canal no queda Petit Swiss así que nada suscríbanse al canal activen campanita recuerden que en arroba nicknews.com me pueden seguir y bueno sepan que obviamente siempre que hay alguna noticia de Power Rangers acá se la enteran primero así que cuando haya noticias obvio que voy a estar subiendo videos pero ahora se me ocurrió hacer esto los quiero y espero leer sus comentarios chau